Alcalde, usted precisamente planteó el tema de algunos sectores que habría que quizás ya disminuir la circulación de gente que está yendo a esos balnearios, a esas comunes, a esos sectores, esta suerte, entre comillas, que le he puesto de aforo comunal o reemplazar el permiso, como usted ha dicho, alcalde. Sí, efectivamente. Lo que me preocupa a mí, Julio César, es que yo sé que la gente necesita salir de vacaciones. Todos lo sabemos. Ha sido un año muy difícil, el estrés, la fatiga, todo lo que significa. Y también el punto de vista emocional y mental. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? Que de repente suban los contagios y se diga, se acaban los permisos de vacaciones. Y yo lo que quiero plantearle al Ministerio de Salud es que tengan claro que hay opciones intermedias. Hay opciones intermedias. ¿Cuál sería la opción intermedia? Que en algunos lugares, en que estoy pensando en comunas chicas del litoral central, en que yo he escuchado a los alcaldes, también he escuchado al alcalde de Coquimbo, son varias comunas, pero en que se conjuguen situaciones como la siguiente, que llega mucha gente, que no tienen la capacidad suficiente de fiscalización, que están subiendo los contagios y que hay una saturación de camas. Podría buscarse ciertos indicadores que cuando se llegue a ese nivel, se diga, mira, a esta comuna ya no se puede venir una especie de aforo comunal, como tú lo estás mencionando, porque ya es una zona saturada. Y cuando yo voy a la comisaría virtual y quiero sacar un permiso para ir, por ejemplo, a esa comuna, aparece como bloqueada, hasta que podría reincorporarse después cuando ya, por ejemplo, haya menos gente o hayan bajado los contagios. Es una fórmula intermedia que permite tener el permiso de vacaciones, pero hacerlo más inteligentemente para no contagiar a las zonas de destino. Es que hay un tema también, hay un tema que yo, claro, eso parece lo razonable, pero también parece difícil de aplicar. Realmente, ¿cómo se organiza la ciudadanía? Hay familias que hemos visto, recién veía un porcentaje de estudios del Senatur, un porcentaje altísimo de las familias que veranean lo hacen en la casa de un pariente, lo hacen en la casa que habitualmente van y comparten con otra familia en la playa. Entonces, ¿qué pasa si efectivamente una familia tuvo planificada y la posibilidad de ir a Cartagena, de ir al TAO, de ir al Quisco, y de pronto la autoridad le dice, no, usted no puede ir a ese lugar, tiene que elegir otro? Parece lo más razonable, porque la zona está saturada, pero finalmente ahí van a entrar a jugar otras cosas, la igualdad de derechos, yo quería ir para allá, yo tenía planificado y resulta que los que iban a ir a Santo Domingo se iban a poder ir. Entonces, por eso me imagino que para la autoridad es súper difícil sopesar todo eso. Una cosa es decirlo y otra cosa es que la gente lo acepte y sea legítimo para la gente. Alcalde. Sí, yo entiendo lo que tú estás diciendo. De hecho, a través de las redes sociales hay mucha gente que me escribe, alcalde, me gusta su idea, pero yo tengo allá una segunda vivienda. Entonces, por ejemplo, deberían exceptuarse personas que tienen allá una segunda vivienda. Puede ser. O hay situaciones como las que tú dices. Entonces, efectivamente tiene esas complicaciones prácticas, pero yo creo que si tú reúnes a los alcaldes de estas comunas con el Ministerio de Salud, van a buscar fórmulas. Podría ser que tú declares zona saturada, con las complicaciones que eso significa, pero al mismo tiempo vas a estar ayudando a tirar para arriba, digámoslo así, el turismo en otras comunas. Ahora, hay personas que me han escrito y me dicen, yo ya tengo el arriendo, yo ya lo hice, no tengo todavía mi permiso de vacaciones porque lo voy a sacar el primero de febrero, pero ya tengo arrendada una casa en ese lugar. Entonces, ¿qué pasa si esa zona se declara saturada? Yo lo entiendo, hay un montón de complejidades. Si no va a haber que buscar fórmulas como decirle, bueno, a estas comunas yo les voy a dar recursos, plata, le voy a dar plata, gobierno central, para que fiscalice, tenga equipos, sanitarios que hoy día no tienen, pero siento que estamos en una situación muy de punto de inflexión en que mi preocupación principal es que de repente nos digan, mire, ¿sabes? Se saturaron las camas, llegamos a un nivel tanto de contagio que se acaban los permisos de vacaciones. Y eso es peor, eso es peor. Senador Moreira, ¿qué pasó? ¿No está hablando a nosotros? ¿Está hablándole a alguien? No, lo que pasa, bueno, muy buenos días a todos los que he escuchado a todos. Y lo primero que quiero decir yo, en primer lugar, y lo que quiero decir, que la región de los lagos está más que complicada, que tan complicada como Antofagasta u otra región, hay realidades distintas y la verdad que esta pandemia es inmanejable. Inmanejable. Entonces, uno no puede estar comprometiéndose con fechas de arriendo, fechas de vacaciones, porque lamentablemente esto es a la suerte. Ahora, indudablemente tiene que haber una protección para las distintas comunas en donde está llegando demasiada gente que siempre han sido comunas turísticas o que las geolugares de vacaciones. Lamentablemente va a tener que haber un máximo, un máximo de permisos, porque de lo contrario, esta segunda ola, porque yo creo que ya estamos en una segunda ola del virus a nivel de regiones, y que no me cabe la menor duda que después va a venir aquí a la región, va a venir a la región metropolitana. Y en ese contexto de cosas, yo me parece que, mire, aquí se pueden revisar. Lo que me parece bien del gobierno, que esté dispuesto a escuchar, esté dispuesto a revisar, esté dispuesto a cambiar las cosas, pero con tanto cambio, con tanta cosa, se nos va a ir el... ¿Y ya llegó la ayuda a su región? Mire, yo de lo que estoy más preocupado es que se priorice la entrega de vacunas para el personal de salud. Nosotros tenemos casi 5.000 personas que se dedican, que trabajan en el mundo de la salud, y más, y solamente 572, es decir, la primera línea. 572 personas les ha llegado, digamos, se han sido vacunadas. Entonces, se hace necesario una situación de esa naturaleza. Allá también hay turismo, allá también hay gastronomía. Sí, pero mi pregunta es que su zona está muy deprimida, está con cuarentena, etc. ¿Ha llegado la ayuda a las personas? No, la única ayuda que va a llegar, la única ayuda que va a llegar es la ayuda de 29 del próximo viernes, que es la ayuda relacionada con el ingreso familiar de urgencia para las personas que están en comunas de cuarentena. Yo tengo 15 comunas que están en cuarentena. Y entre esas comunas que están en cuarentena, la situación se hace cada vez más difícil. En la zona de Chiloé, en Quellón, se ha pedido que las empresas salmoneras suspendan sus labores por una semana, 10 días, porque los niveles de contaminación han avanzado mucho. Estamos en una situación de emergencia. Senador, si algo hemos aprendido, que no hay medida efectiva de confinamiento sin un buen plan económico para las personas. Mi pregunta por tercera vez es, ¿está ese plan en su región? La respuesta definitiva es que dentro de ese plan solamente hay una sola cosa, que es la relacionada con el IFE. No hay nada más. Lo demás es una labor que cada una de las municipalidades, con recursos propios, está ayudando a la gente que está en situación de emergencia. Una pregunta cortita, Iván. Lo que pasa es que, a diferencia de otras cuarentenas, estas cuarentenas tienen fecha de término establecido. Duran máximo cuatro semanas. Sus comunas que están en cuarentena deben llevar dos, ¿no? Así es. Dos semanas. Es decir, en dos semanas más, la comuna tiene que por lo menos pasar a fase dos. Bueno, siempre y cuando bajen los contagios. Sí, lo que pasa es que es hasta cuatro semanas, se podía levantar antes, pero lo que la autoridad... ¿Cómo lo entendió usted? Porque la autoridad lo que dio a entender es que las cuarentenas tienen que ser cortas para ser efectivas y por eso duran máximo cuatro semanas. Que no se vayan a enojar conmigo, ¿ah? Pero la verdad es que yo cada vez entiendo menos de las decisiones que se toman, de las decisiones que se cambian. Entonces, creo que aquí, para poder enfrentar esta pandemia, sobre todo este mes que hay una nueva ola, creo que tienen que ser mucho más claras las cosas. ¿Senador? Y están siendo claras en algunas materias. Démosle la palabra al doctor Rivera, porque una cosa es tres, cuatro semanas a una comuna o a una ciudad que ha estado poquito en cuarentena, pero un mes más a comunas que han estado cinco meses y ya seis meses en cuarentena. ¿Se necesita ayuda? Porque esto va sumando, no es que la gente se quede sin plata de un día para otro, digamos, no, ya viene hace mucho tiempo con problemas, doctor Rivera. Es correcto, absolutamente. O sea, hemos aprendido algo y parece que, algunos por lo menos, se ha aprendido que las cuarentenas solamente sirven para apagar un incendio. Conjuntamente con eso se tienen que hacer otras cosas. Cuando la situación es dramática y crisis, la cuarentena no sirve. La cuarentena es efectiva cuando se cumple. La cuarentena es eficiente cuando además de la cuarentena se arreglan todos los problemas que provocaron la cuarentena. Tres, ayuda del Estado, ineficiente. Segundo, control y fiscalización, absolutamente ineficiente. Mejorar el control de la pandemia, trazabilidad, ineficiente. Testeo, se está haciendo bien. Aislamiento, se hace bien con lo que se encuentra, pero si uno se va a la cifra a la cual se llega a trazar, que apenas es menos del 50% de la gente a las 48 horas y menos de uno a dos contactos por persona, siendo que la OBS dice claramente que son más de cinco, ojalá diez, se tiene entonces que la cuarentena por sí sola no va a servir. Una, porque se está atrasando el problema que va a venir igual. Se está atrasando el problema de la falta de recursos de la gente que sufre por la cuarentena. Se está atrasando la llegada del coronavirus cuando no se trata bien a los que están infectados, no se aísla bien, no se traza bien y no se hace una buena gestión de la enfermedad. Ahora, tal como dice el señor Bonaida, la vacunación es importante que la hagan. Pero entiendes, tenemos que entender que la vacunación no es la solución, si la vacunación es una cosa muy tardía. Tenemos que poner, repito, 80% de la gente y no llevamos ni, creo que llevamos 10.000 personas, 3.000 o 20.000, puedo equivocarme en el número. Eso no es nada, porque todos los países llevan poco y tenemos serios problemas de distribución de vacunas. El tema de la vacunación es a largo plazo y ya sabemos que para que surte algún efecto va a ser final de año, con suerte, porque el otro día tirábamos en línea cuánto había que vacunar diario para que la población estuviera a fines de agosto más o menos y no da por ni un lado el sistema. Así que esto va a ser largo y hay que estar consciente de eso. Se nos integra el presidente de la democracia, Cristiana Farchaí, que ya tienen candidatas a la presidencia dentro del partido. Ayer ganó las primarias Jimena Rincón. Y bueno, la situación sigue. Estamos preocupados tanto de la política, por supuesto, por las decisiones que toma, como también por la pandemia. ¿Usted le ve futuro a estas vacaciones? Porque es lo que la gente... Estamos todos esperando en mi sala. Son las 12, 13. Estamos todos esperando. Yo pedí una semana de permiso para hacer trámites. Mis vacaciones reales son ahora, como la mayoría de los chilenos tomó vacaciones en febrero. Ah, sí. El fuerte. Esa es la realidad. Como los argentinos toman en enero, los chilenos tomamos en febrero. Esa es la realidad. Es el dato duro, digamos. Por lo tanto, se vienen días de decisiones quizás difíciles, complejas. Efectivamente, todos los que pensábamos tomar algunos días en febrero estamos como loro en el alambre. Y la verdad es que yo comparto lo que aquí ha dicho el doctor. Primero, creo que aquí se ha descuidado el territorio. Nuevamente estamos colapsando y está respondiendo el sistema de salud con las camas críticas, con los traslados. Pero esta batalla se gana en el territorio y tenemos debilidades en la trazabilidad. Eso no está funcionando. Tenemos un problema grave, serio en la fiscalización. Lo que ocurre es que las medidas de cuarentena, las medidas restrictivas de la libertad de movimiento no las fiscaliza nadie en la práctica y por lo tanto no son eficientes. ¿Y qué ocurre? Que están pagando los costos los cumplidores porque se prolongan, se alargan las cuarentenas indefinidamente por culpa de los incumplidores, que nadie los fiscaliza. Entonces es el gran problema. Estamos asfixiando a la población cuarentenas largas, tediosas, que asfixian la economía local con cero respuestas. Nadie tiene claridad cuál es el apoyo del Estado real, concreto y en qué momento para quienes están sometidos a cuarentena. Entonces quiero que ocurra que la gente ya no cumple y como nadie fiscaliza, esto sale gratis.